Se encontró el proyecto, ellos ya tenían el proyecto, y se decidió, bueno, vamos a licitar, vamos a convocar para ver qué propuestas hacen, tanto de costo como financiamiento. Estamos revisando la propuesta, y es en efecto BlackRock que tiene por un lado fama de abusar, es un fondo de inversiones, es el fondo de inversiones más grande del mundo. Y por otro lado, pues en mi experiencia, han llegado a tener acuerdos, por ejemplo, me tocó participar en la reestructuración de la deuda de Argentina, y fue con ellos, fue con BlackRock.